Invita a la muñeca a asumir un nuevo rol. Lávale la cara. Ponle un poco de sombra de ojos. Agrega pestañas. Destaca los labios. Ata un nudo. Divide la tela. Envuelve la falda. Completa con vegetación. Una mariposa te dará alas. El elemento tierra se ve increíble. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi bebé? Solo queda una flor. Sé lo que pasó. Vi a los bebés siendo llevados por una bruja. ¡Ajá! El elemento tierra. El elemento fuego también será mío. Hmm, deberíamos decírselo a los otros elementos. ¡Vamos! ¿Dónde está mi bebé? Niñas, nuestras hijas han sido secuestradas por una bruja. Se veía así. ¿Cómo la encontramos? Necesitamos un plan. Consigue el marco. Toma la superposición. El rodillo te vendrá muy bien. Adjúntalo al soporte. Usa alfileres. ¿Qué están haciendo los elementos? Adjunta una foto. Mi bebé fue secuestrada primero. Después la mía. Y la mía. Agreguemos más fotos. ¿Quién falta? ¿Con quién era la bruja a continuación? Escribe tus conjeturas en los comentarios. ¡Agua! El elemento agua está en peligro. Otra vez no. Hay que advertirle. ¡Vamos! ¿Lograrán llegar las chicas antes que la villara? Estoy lista para ser transformada. Enfatiza los ojos. Usa pasteles. Agrega branquias. Elige un atuendo. Corta la aleta. Decora el conjunto con pedrería. Piñe las conchas. El elemento agua se ve irresistible. Pasemos al fondo del mar. Uno. ¿Quién eres? La bruja se cierre sobre la cuna. El último elemento. Espera. No la toques. No puedes detenerme. Ya veremos. Toma eso. La villana ha ganado. Déjame ir. No lo haré. Mi bebé. Los elementos llegaron tarde. Oh, no. Ella ya llegó a agua. Te desataré. Gracias, fuego. Mi niña. La salvaremos. Pero ¿por qué una bruja querría beberse todos los elementos? Toma el puesto de joyería. Quite el exceso. Toma la caja. Fija las piezas de trabajo. Pon el colchón. Decora el soporte con dorado. Una cuna como esta albergará a muchos bebés. ¿Qué está haciendo la bruja? ¿Te asusté? Lo siento, cariño. Siempre soñaba con niñas. Mis bellezas. ¿Tienen hambre? ¿Dónde está mi bastón? Unos minutos. Aquí vienen los biberones de fórmula. Una a la vez. ¿Delicioso? Esto es para ti. Esto es encantador. Es hora de dormir. Dulces sueños. Desenrosca la tapa. Elige una cuenta. Conecta las piezas. Inserta las lentes de cristal. Tenemos unos binoculares. ¿Lo probamos? Las chicas se reunieron en el reino de fuego. Con estos binoculares definitivamente podremos detectar a la bruja. Aquí voy. Necesito subir más. No puedo ver nada aquí. ¿Y aquí? Oh, aquí está. Ya estás atrapada. Oh, un pájaro. No, me estoy cayendo. ¡Oh, Dios mío! Queridas mías. ¿Me encontraron? Debo correr antes de que despierte. Oh, mi cabeza. Prepara el papel. Escribe las páginas. Pega las pedrerías elementales. Imprime los cristales. Junte las páginas en un bloque. Un verdadero libro de magia. Cuelga un candado en la cadena. ¿Qué misterios guarda el libro? Las chicas esperan noticias. Estoy de vuelta. ¿La encontraste? Sí, pero ella logró escapar. Necesitamos actuar. Necesitamos el libro de la magia. ¿Sabes dónde conseguirlo? El cofre. Comprobemos. ¿Lo encontré? Necesito la llave. La tengo. Necesitamos unir nuestros poderes para derrotar a la villana. Nuestros cristales. Ahora necesitamos un caldero. Dirijamos nuestros poderes allí. Algo está pasando. ¿Podrán las chicas conseguir superpoderes? Un árbol en flor. Toma una ramita. Recoge los cristales. Cubra con barniz transparente. Envuélvelo con las cuerdas. Aquí vienen las alas. La mariposa está lista. Cristal de tierra. El poder del agua. El bastón de los cuatro elementos tiene un poder fantástico. Dale el bastón a las mamás. Ya verá. Aléjate de las niñas, mujer malvada. Ahora son mías. Somos sus mamás. No se las daré a nadie. El bastón también es mío. Ahora soy todopoderosa. Toma eso. Es demasiado fuerte. Cuidado. Chicas, las vengaré. ¿Extinto? Eso fue fácil. Toma eso. Tenemos el bastón. ¿Qué pasará después? Recoge arcilla. Haz un gato. Agrega una cola. Enróllalo en lana. Lindas patas. Ojos verdes. ¿Quién será mi nuevo dueño? No me rendiré. Mis poderes están conmigo. ¿Quién luchará contra la bruja? Desafío aceptado. Creemos en ti. ¡No! ¿Qué me pasa? ¡Oh, Dios mío! Niñas, ¿están bien? Te extrañé mucho, cariño. Mamás y niñas reunidas. Solo quería cuidar de alguien. ¿Eso es cierto? Lo siento. He estado soñando con bebés. Ayudémosla. ¿Sorpresa? Gatito. Te amaré, mi peludo. ¡No! Ve a jugar. Toma el carrete. Desenrolla el cable. Elige cuentas. Llena el molde con arcilla. Rellénalo con glaseado. Otra capa. Y la parte superior. Decora la pieza de trabajo. Dulces piruletas. Este espectacular pastel será lo más destacado de la fiesta. Nuestro plan funcionó. La bruja nunca volverá a lastimar a nadie. Los elementos celebran la victoria. ¡Hurra! Las niñas juegan en el claro. ¿Quieres que te lleve? Aquí viene nuestra invitada. No estoy sola. ¡Qué bueno verte! Traje un regalo. Vaya, un pastel. Está delicioso. Piruleta. Gatito. Este cuento tiene un final feliz. Tomamos un pompón. Moldeo una carita. Y orejas. Aquí vienen bolitas. Estas son las patas. Un par de ojos azules. Y una nariz. ¡Qué criatura tan única! Aire y agua nadaron hasta el parque para relajarse. De repente, las sirenas escucharon un chillido. ¡Oh, ¿quién es esa? Pobrecita. La criatura está atrapada en un árbol. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Levántame! ¡Más alto, vamos! ¡Ah! ¡Oh, las sirenas cayeron! ¡Jeje! La criatura saltó a sus brazos por sí misma. ¡Oh, está un poco sucia! La criatura esponjosa se sacudió. ¡Oh, estoy toda sucia! No te preocupes. Usa tu poder. Ok. ¡Qué lindo! Te llamaré Maui. Chicos, ¿qué tipo de mascota le gustaría tener? Escriban en los comentarios. Fuego, ¿por qué estás triste? Tengo un peinado terrible. La Lulú te ayudará. Ok. Desenredaremos la cinta en hilos. Córtalos. Decoramos el peinado con pedrería. ¡Perfecto! Una cola roja. Agrega una lenta grande. Decora la cola con cristales. El elemento de fuego se ve simplemente increíble. La sirena bulla en la cocina. Necesito poner la mesa. Enciende las velas. Veamos la receta. Caliéntala un poco. Había huevos en la nevera. Genial. Estoy enfriendo un huevo para la tostada. ¿Qué tengo que hacer? Cálmate, lo arreglaré. Aquí vamos. Logra apagar la llama. Eres mi salvadora. Tonterías. Toma un helado. Los elementos siempre se ayudan mutuamente. Lali Lulú, ¿puedes ayudarme a transformarme? Por supuesto. Comencemos con el cabello. Asegura las hebras largas. Preparemos los materiales. Snap. Una cola nueva. Recorta una aleta. Todo está en la hierba. Recojamos algunas flores. Vaya, la cola floreció. Decora la parte superior. Una corona floral en su cabello. Sirena tierra sabe cómo sorprendernos. Quiero crear belleza. Empecemos por plantar semillas. Extiéndelas en el suelo. Vaya, las flores brotaron rápido. Son preciosas. De repente, la cola de alguien derribó todas las flores. El azor maná, iré corriendo. Oh, esa fue una carrera rápida. Te ves muy hermosa. Gracias, hermanita. Me ayudaste a cosechar aquí. Esto es para ti. Vaya, qué lindas. Eres una maravilla. A ver, toma una pipeta. Retira la tapa. ¿Qué color? Rojo. Brillantina. Un par de detalles. El ex-Cintor se encargará de cualquier inciendio accidental. Agua y fuego nadaron hacia el bosque. Es hora de un picnic. Vamos a encender un fuego. Ya se armó el babiscos. Las chicas empezaron a recoger ramitas. No trajimos fósforos. ¿Qué hay de tu elemento? ¿Cierto? El chico Agua también está en el viaje. Chicas, ¿puedo unirme? Por supuesto. Toma mal babiscos. Gracias. Déjenme tocarles una canción en la guitarra. Vaya, maravilloso. El agua decidió tomar acción. Tengo ganas de bailar. Oye, ¿qué quieres decir? Sus emociones hicieron que el fuego ardiera más brillante. Relájate, traje un extintor. ¡Oh, ten cuidado! La llama del fuego se apagó. La niña se calmó. Corta una lata de refresco. Cúbrele con cinta reforzada. La pala. Recorta el cepillo. Piga el mango. Todo un fuego de herramientas de jardín. Vamos a probarlas. Tierra cultivó un maravilloso jardín submarino. Tanto trabajo invertido. Oh, belleza. Pero aún hay que excavar. La pala me ayudará. Vete, vete, cangrejito. Aflojemos la tierra. ¿Y ahora qué? Reguemos las flores. Maui estaba mirando desde un árbol. Oh, no. El peludo comenzó a desenterrar el jardín. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mis cultivos. ¡No! Maui. Travieso. Allí estás. Ahí estás. Ven aquí. Lo siento, es muy inquieto. No te preocupes. ¿Quieres ayudar con la jardinería? Hagámoslo juntas. Sí, las hermanas. Sí, las hermanas hundieron fuerzas y comenzaron a restaurar el jardín juntas. Los elementos pueden hacer cualquier cosa. Elige guijarros de mar. Elige guijarros de mar. Monta una mesa. Decora con corales. Las algas brillantes están en todas partes. Junto a la mesa, una cómoda silla. Una mesa de maquillaje bajo el agua ayudará a crear belleza. El agua está esperando a que sus hermanas la visiten. Oh, qué hermosa soy. Y aquí estamos. Traje Twister. Genial, será divertido. Pero primero refresquémonos en mi mesa. Juego, te peinaré. ¡Wow, me gusta! Es el turno de aire. ¿Alguna petición? Quiero un maquillaje ligero. Conroja las mejillas, linda. ¡Genial! Y ahora es el momento de Twister. ¡Mi turno! Las hermanas se lo pasaron genial. La fiesta fue un éxito. ¡Bang! Toma un accesorio de globo. Cubra el frasco con esmalte de uñas. Alinea los tubos. Decora con medias cuentas. El toque final. ¡Velas! Un candelabro de mar decorará el interior. El chico decidió sorprender a su amada con una cena romántica. Oh, olvide las velas. Ahora todo está listo. Querido, no mires. ¡Sorpresa! ¡Wow, es hermoso! Lo intenté. Eso no está bien. La vela no enciende. Ups, no puedo hacerlo. Déjalo en manos del elemento fuego. Un movimiento de cola y las velas están encendidas. Eres una maravilla. La pareja pasó una velada maravillosa. Toma un trono de alfarero. Amasa la arcilla. Vaya, eso es rápido. Estamos haciendo una jarra. Adjunta un mango. Pinta con patrones de elementos. Aire voló a un desierto lejano. ¡Qué lugar más triste! Tengo que decirle a las chicas. Hermanas, he encontrado tierras completamente desoladas. Tenemos que revivirlas. Las sirenas decidieron crear una jarra de agua. Yo me encargo de la arcilla. La quemaré con llamas. Voy a verter el agua. Y yo ayudaré a llevarla. Aire derramó arena de la jarra mágica. En el lugar del desierto, apareció un oasis paradisíaco. El lugar está lleno de vegetación y animales. ¡Qué maravilla! Los elementos dan vida y belleza al mundo. Prepárenme los materiales. Haz un soporte con una pata. Encierra el platillo en un círculo. Polo en un palo. Las lentejuelas cuelgan. Perla. Este parago te salvará del sol. Excelente clima para tomar el sol. ¡Mmm! Cómodo tumbola. Se está poniendo caliente. El agua se está evaporando lentamente. ¡Oh, no! ¡Ups! Soy un charco. La próxima vez traeré un paraguas. Aire vino a unirse a ella. ¡Se derritió! ¡Paraguas rápido! El agua ha vuelto a su forma. Gracias. Bebamos un poco de agua. Bienvenida, nueva muñeca. Dibuja una cara. ¡Gracias! Nubes de las mejillas. Pelo de bebé. Toma brillo. Hora de quitarse los rulos. Permanente. Agrega un flequillo. Cuello esponjoso. Eso se ve tan ligero y esponjoso. Flota como una pluma. Aire llegó a su lugar favorito. ¡Camarero! Hola, señorita. ¿Qué deseas? Un cóctel y un pastel. Pedido aceptado. Lo traeremos ahora. Por favor, su comida. Gracias. Delicioso cóctel de burbujas. Eso estuvo bien. El viento comenzó a levantarse. Oh, todo se va volando. ¡Corre! Aire se voló por el viento. Señorita, no pagó el pedido. Oh, tomando la cuenta. La magia de Lali Loo. El papel de espuma cayó en pedazos. Fija el mango. Cuelga las bolas. Aspecto metálico. Añade un candado y una llave. Esto es realmente pesado. Nueva colección de la boutique. ¡Guau! Estoy buscando un bolso nuevo. Mira nuestra colección de lujo. Parece que el bebé Chanel está hecho para ti. De repente se encendió un ventilador. Aire se voló. Señorita, ¿qué le pasa? Soy demasiado ligera. Apago el ventilador. Oh, lo siento. Por supuesto. Siempre vuelo lejos. Entonces necesitas una bolsa pesada. Oh, eso es pesado. Así es. Pero dale la oportunidad. Ok. No lo creo. No te preocupes. Colguemos pasos de diseñador. Aire no se movió. Esto se ve bien. Genial. Problema resuelto. Me lo llevo. Nueva muñeca. Nuevo elemento. Dibuja una nueva cara. Agrega un sombrero. Color verde. Agrega extensiones de cabello. Gracias. Es tiempo de cambiarlas. Vestido verde. Decora con flores. Pestañas postizas. Corona de flores. Envuelve la vida alrededor de las piernas. Qué hermoso. La tierra se ve impresionante. Se despertó en medio de un macizo de flores. ¿Cómo llegué aquí? Oye, espera, por favor. Oh, señor. Esto es un malentendido. Oh, ¿por qué eres tan rápida? Soy un elemento tierra. Claro, me convertiré en un montón de tierra. El perro tiene curiosidad. ¿Qué hay enterrado aquí? No puedo descansar. ¿Qué perro tan curioso? Finalmente te atrapé. Vaya, señor, no le robé las verduras. Quise decir que tienes anaurición del pelo. Oh, lo siento. Tome, gracias. Gracias, gracias, gracias. Todo está bien. Elige cartón espejado. Plata. Agrega detalles. Adjunta la cuchara. También se incluye una pala y un rastrillo. Quite jardinería completo. No hay suficientes flores aquí. No importa, yo me encargo. Nuestro elemento se armó con herramientas y desenterró una cama. Plantar flores. No es suficiente. Más y más. La cama es más grande. La tierra se dejó llevar y plantó todo un jardín. Me gusta todo ahora. Nivelando el suelo. Perfecto. Hola, amiga. Te ayudo con las flores. Trabajo en equipo. Toma una botella. Rellena con agua de color. Usa una barra de pegamento caliente. Haz gotas. Agrega una mecha. Retira la montura. Candelero. Este conjunto de spa te brindará un ambiente relajante. La tierra inauguró su spa. Aquí está el primer cliente. Ayúdame, duele la espalda. Estás en el lugar correcto. A ver. Ah, necesitas relajarte. ¿Crees que te ayudará? El masaje hace maravillas. Ve detrás de la pantalla. Te calentaremos la espalda con piedras. Hora del masaje. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Bebe un poco de té de hierbas. Ok. Es delicioso. Definitivamente regresaré con mis amigos. Toma una pajita. Sumerge el palillo en rojo. Un dispensador. Salsa picante. Hola, Aira. Siento llegar tarde. Buenas tardes. ¿Qué les apetece? Las chicas ordenaron. Su pastel, señorita. Es delicioso. No tiene suficiente picante. Bueno, tenemos salsa. ¿Es deliciosa? Pruébala. Hay un volcán en mi boca. Ayuda. Apáganos el fuego. Estoy mejor ahora. La situación está bajo control. Partamos esta esfera de plástico. Pinta a la mitad. Rojo. El negro es el siguiente. Pon la parrilla. De palos. Trabaja con el pincel. Patas largas y un estante. Definitivamente tendrás un excelente barbacoa. El fuego espera con ansiasis a sus amigas. Aquí estamos. Wow, ¿qué es eso? Hora de barbacoa. Ayudaré con el fuego. Oh, mi vestido. No entras en pánico. La tierra detuvo a su amiga con un arbusto. El agua también ayudó. Gracias, chicas. La fiesta continúa. ¿Qué color de cabello tan creativo? Hagamos el atuendo correcto. Marca las plantillas. Cose las mitades. Falta algo. Deberíamos agregar una vid. ¡Wow! Muy elegante. Decora el vestido con una cinta. El vestido está cubierto de flores. Hay una corona de capullos de flores en la cabeza. La chica tierra es encantadora. Tierra y su amigo vinieron a dar un paseo por el parque. Alguien está huyendo. ¿Puedes oírlo? Sí, mira a este lindo perro. Ay, cariño. Está tan triste. Tierra se dio cuenta de que el perro no puede encontrar un hueso que enterró. Usando su poder mágico, sacó el hueso del suelo. El perro está feliz. Me está agradeciendo. Feliz de ayudar, amigo. Los elementos están haciendo buenas obras en todas partes. ¿Quién bajó del cielo? Delinea la tela brillante. Hicimos una falda con un top. ¡Aire brilla! Los pompones de tú le darán más volumen al lujo. Ponte los zapatos. Aire tiene un cristal blanco. Los brazos están cubiertos de corrientes de aire. El elemento aire se ve tan dulce. Los elementos estaban hablando en el café, discutiendo los detalles de sus bodas. Sus bebidas, señoritas. ¡Uy! El pobre tropezó y derramó la bebida sobre una de las amigas. Estoy toda mojada. Oh, no. ¿Cómo voy a ir a la floristería con este aspecto? Necesito un secador de pelo. Cálmate, cariño. Lo arreglaré. Aire secó la ropa mojada con su brisa mágica. Disculpe, señorita. Trabajaré en tu boda gratis como disculpa. ¡Eso es genial! Aire resolvió el problema de su amiga. Haz una base para un colgante con detalles decorativos. Pasa un alfiler. Agrega cuentos y accesorios. Las campanas de viento llenan la habitación con hermosos sonidos. Aire no puede esperar al mensajero. Señorita, aquí está su pedido. Gracias por una entrega rápida. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Es hermoso! Se ve mejor que en el catálogo. Lo colgaré donde pueda verlo. Escucha estos sonidos. Se sentó en la glorieta disfrutando de las campanas de viento. Es tan relajante. Haz una abertura para la cintura en una pieza redonda de tela deportiva. Es hora de probarlo. Se adapta muy bien, pero necesitamos agregar llamas. Una en agua de tulabullonada funcionará. ¡Mucho mejor! Ponle un cinturón que tenga una hebilla grande. La novia tiene un hermoso velo. Necesitamos un ramo de novia. Aquí tienes. ¡Qué atuendo tan ardiente! ¡Guau! Las amigas vinieron a la boutique de bodas. Hola, ¿en qué puedo ayudarlas? Necesito elegir el mejor atuendo para mi amiga. Hmm, sé lo que puedo ofrecerles. El oro brillante combinará con el cabello rojo. No está mal. Pruébalo. Fuego se cambió. ¿Ustedes qué opinan? Oh, no puedo creerlo. Soy una novia. La niña se preocupó tanto que se incendió como un fósforo. El vestido se quemó y se volvió tan negro como el carbón. Ups, lo siento. No lo hice a propósito. Cálmate, cariño. Te refrescaré con un poco de agua. ¿Por qué estás parada ahí? Trae uno nuevo. Pero por favor, contrólate, cariño. Este vestido era incluso mejor que el anterior. Aquí. Eso está mucho mejor. Te ves hermosa. Gracias a su amiga, fuego está lista para su boda. Haz pequeños sobres con papel de origami. Dobla un papel. Añade una pegatina decorativa y pedrería. Prepara las invitaciones de boda. Hay un sobro especial para cada uno de los elementos. Todos deben ir a la ceremonia. Un cartero está entregando sobres. Señorita, tengo una carta para usted. Los cuatro destinatarios recibieron sus cartas. El trabajo está hecho. A ver, ¿qué tenemos aquí? No puede ser. La boda de fuego es el mismo día. ¿Y la mía? ¿Qué hago? ¿Cómo llego a cuatro bodas al mismo tiempo? Incluida la mía. Las chicas se sorprenden. Hablaron de todo menos de la fecha de la ceremonia. Haz un vestido nuevo con tela deportiva blanca. Es mi vestido. Sí. La niña se cubrió con tela. Perfecto. El vestido le queda perfecto. Era obvio que Aguibe eligió una silueta de sirena. Agrega velo al cabello. Decora el cabello con una tierra de cuentas y conchas. El aspecto inusual de Aguibe se convertirá en el centro de atención. ¡Guau! ¡Ah! Las olas hacen un sonido tan hermoso. Y la primera novia ya está aquí. Jeje. Ella necesita animarse antes de la ceremonia. Aguibe limpio su vestido y continúa. Y aquí está el lugar. Los invitados ya están aquí. Casi olvidamos el velo. Gracias. Aguibe está caminando por el pasillo. ¡Guau! ¡Ah! Te ves hermosa, cariño. Pronto serán marido y mujer. Haz capas de pastel con espuma de polistireno. Creamos una obra maestra de pastelería. Córtalo en cuatro partes. Agrega base acrílica. Una pieza para agua. Una para aire y otra para tierra. Y una cuarta parte para fuego. Espolvorea las golosinas con purpurina. Este colorido pastel se adapta a todos los gustos. Prepara las decoraciones. Olas de caramelo. Plumas de fuego. Flores secas con musgo y nubes ligeras. Cada elemento necesita su propia decoración. Un hermoso pastel de boda se convertirá en la atracción principal de la fiesta. Las chicas no querían pelear y encontraron una solución. El pastel muestra los intereses de cada elemento. Las cuatro novias están listas. Y aquí están sus novios. Los recién casados están intrigados. ¿Dónde está el pastel de sus sueños? ¡Cuidado! ¡Lo traigo! ¡Uh! ¡El pobre tropezó! ¡Es el final del postre! Pero el pastel se congeló en el aire. Los elementos lo salvaron juntos. ¡Lo atraparé! Todo está bajo control. ¡Qué alivio! El camarero se avergonzó tanto que salió corriendo. Y los invitados se quedaron para disfrutar de un hermoso pastel. La boda de los cuatro elementos salió genial. Esta ceremonia representa la perfección a cada una de las novias. Vamos a necesitar un resorte para un árbol. Forma ramos de diferentes anchos. Pon el árbol dentro de un vaso. Acrílico más purpurina. ¡Qué corteza de árbol inusual! Llena el recipiente con arena pequeña. Hay vegetación en las ramas. Se abrieron los capullos de rosa. Un árbol mágico del amor está floreciendo. Tierra ama las plantas. Tengo muchas plantas raras en mi jardín. Y todas se sienten muy bien. Hoy plantaré algo inusual. El árbol del amor. Planta una semilla así. Me pregunto cuándo va a crecer. Oh, ¿por qué está creciendo tan lentamente? ¿Qué hago? Quería mostrarle el árbol a Jim. Cariño, ¿por qué estás molesta? Lo único que creció fue un pequeño retoño. Intentaré agregar fertilizante mágico. ¿Ah? ¿Dónde lo obtuviste? Jim estaba bromeando. Solo quería animarla. De repente, el árbol cobró vida y creció en un segundo. Las ramas de los árboles comenzaron a florecer. Pero el fertilizante no tuvo nada que ver. Todo lo que necesita para crecer es amor.